...comenzar este fin de evento agradeciéndoles evidentemente la paciencia por el cambio de la agenda para los que no llegaron temprano, les reitero, tuvimos un incidente grave en la mañana con tres de los cuatro speakers internacionales, donde ellos sufrieron un robo a manos de personas que se hicieron pasar por logística aquí, y por eso no pudimos tener la charla de varios de ellos. De los que están aquí presentes, ¿cuáles no estuvieron en la sesión desde las nueve de la mañana? ¿Quiénes llegaron tarde? ¿Quiénes de los que están acá llegaron tarde? Ok, varios. Bueno, para los que llegaron tarde y para no aburrir a los que llegaron temprano, voy a hacer simplemente un recorderis de algunas cosas que es importante que tengan en cuenta para futuras ocasiones, y es, primero, recordarles la agenda de Colombia 3.0, no se les olviden que finalmente estamos en un evento que se llama Colombia 3.0, la gente de TAPSI va a venir a contarnos su caso de éxito entre el miércoles y el jueves, por favor, ténganlo muy en cuenta para que vengan, y ustedes aprendan de primera mano de los dueños de TAPSI cómo están haciendo para hacer dinero con aplicaciones móviles. La gente de domicilios, Bogotá.com, facturan dos millones de dólares a través de su aplicación móvil, de nuevo los invitamos a que vengan. La gente de TAPS Games, facturan 700 mil dólares con juegos con un ciclo de desarrollo muy corto. La gente de Real Form Learning, la verdad no tengo cifras, pero sé que también les está yendo muy bien. Es una empresa pequeña de Cali, y también pues les recomiendo que lo tengan muy en cuenta. Un punto importante antes de terminar es el anuncio que les conté al comienzo, y es la entrada en operación del BlackBerry Innovation Center. Para los que no estaban al comienzo, les explico rápidamente. El Centro de Innovación de BlackBerry es un espacio físico en Bogotá, en la 98.19, que les va a ofrecer a ustedes como emprendedores y desarrolladores tres cosas. Lo primero es un espacio de coworking totalmente gratuito para aquellos que tengan en su roadmap una aplicación móvil para BlackBerry 10. Es decir, si ustedes están haciendo un juego o una aplicación para iOS, Android y BlackBerry 10, van a poder tener un sitio en el cual reunirse, en el cual trabajar, en el cual hacer pruebas de forma totalmente gratuita. Entonces, si alguna de las cosas que ofrece el BlackBerry Innovation Center les interesa, se comunican conmigo y con muchísimo gusto les cuento cómo es el asunto en detalle. También van a tener soporte técnico. Ahí yo les contaba de la ñapa y es que estamos buscando al evangelista líder que se va a encargar de estar al día en las tecnologías de BlackBerry y estar atendiendo las necesidades de los desarrolladores en Innovation Center. Si conocen de alguien, evidentemente me pueden contactar, porque estamos reclutando a una persona. Va a haber eventos y van a conocer muchísima gente porque vamos a llevar expertos todo el tiempo a que nos cuenten cómo se hace dinero. Y dos veces al año BlackBerry va a elegir un proyecto para fondearlo, para darle dinero, semilla y para darle dinero en marketing para que su aplicación sea promocionada. Entonces, les recomiendo mucho que tengan en cuenta esas dos cosas. El otro punto importante es el tour que vamos a hacer con Adobe de PhoneGap. Estas son las fechas en las cuales vamos a estar. En Bogotá, como les contaba al principio, va a ser en la Universidad Libre. No tenemos sitio ni para Cali ni para Medellín. Entonces, aquellos que se me han acercado, por favor envíenme un correo para mirar en dónde lo podemos hacer en estas dos ciudades si quieren que lleguemos el evento a su ciudad. Pereira, 18 de septiembre. Cartagena, 20 de septiembre. Cali, 23 de septiembre. Bogotá, 25 de septiembre. Es en la Universidad Libre, la sede de las Rojas con 63. Entonces, por favor, ténganlo muy en cuenta. Es un taller de 8 horas, intensivo, totalmente gratuito, para 100 personas. ¿Dónde encuentran más información? En la página web que ustedes están viendo ahí, en la parte de abajo. Y bueno, ya creo que antes de finalizar, quería hacerle unas preguntas. ¿Qué tal estuvo el evento? ¿Les gustó? ¿Sí? Bueno, me alegra, me alegra de verdad que les haya gustado. Hicimos un esfuerzo trayendo a los speakers de afuera. La gente de acá, evidentemente, también es muy talentosa y tomó tiempo de su trabajo para venir acá. Y les reitero las disculpas por haber tenido que cancelar tres de las sesiones más importantes, dado el incidente que se presentó por la mañana. Quiero empezar entregando los premios. Las cuatro suscripciones de Creative Cloud que ya entregamos. Entonces, si me regalan las arrobas, Adri, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hanna BGS. Arroba Hanna BGS. ¿Sí está o no está? ¿Sí estás? Ella es una de las ganadoras. Al final aplaudimos a todos para no tener que aplaudirnos cada vez. No, pero sube, 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 por favor. Sube, sube. A ellos que están subiendo, ¿los pueden autorizar que suban? A ella, por favor. Ella, por allá, por esa parte de allá, por las maticas. ¿Quién más ganó, Adri? Arroba y entonces. Arroba y entonces. Está arroba. Ven, sigue. Sube, por favor. También ganaste una suscripción anual a Adobe Creative Cloud. Carolina Reyes, Caru Reyes. Está Caru Reyes acá. ¿Se fue? No, ahí estás. Ven, sube, por favor, que también ganaste una suscripción anual a Adobe Creative Cloud. Y Mateo Buitrago. Y Mateo Buitrago, arroba, no estoy bravo. También puede subir, por favor, Mateo, que también ganaste una suscripción a Adobe para que, por favor, los que están subiendo les entregan sus datos, nombre, cédula y celular a Adriana. Ah, pero espérate, ¿me terminas de decir los ganadores? Los otros dos ganaron cada uno un libro. Este se lo ganó. Este fue el segundo. Ah, no, este fue el primero. Gustafaco. Gustafaco. ¿Está Gustafaco? Ven. ¿Se ganaste un libro de desarrollo de HTML5? Ehm, y, desarrollo de aplicaciones móviles con Flash. Michael. Arroba, Michael Verao. Verao. Michael Verao. ¿Listo? Ok. Bueno. La mecánica para los Z10, que me imagino que por eso se quedaron, ¿cierto? La mecánica para los Z10 es la siguiente. Yo voy a hacer una pregunta específica de BlackBerry. No necesariamente algo que haya, bueno, sí, dos cosas, voy a preguntar dos cosas sobre BlackBerry que no necesariamente las hablamos en las sesiones, pero pues BlackBerry fue el que cordialmente nos regaló los celulares, entonces le voy a hacer un homenaje a nuestro patrocinador. Entonces, ¿cuál va a ser la mecánica? Yo hago la pregunta, pero ustedes contestan a través de Twitter, ¿ok? Y tienen que contestar, hacerle un reply, contestar, o sea, arroba AUG Colombia, contestar la respuesta correcta con el hashtag Adobe CanBug, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿de qué color es el BlackBerry Z10? Bueno, sí, esa va a ser la pregunta. Ustedes, arroba AUG Colombia, negro, hashtag Adobe CanBug. El primero que conteste correctamente se lleva al Z10. Entonces, ¿es clara la mecánica? ¿No? Voy a operar el ejemplo. Yo voy a hacer una pregunta y les voy a preguntar, ejemplo, ¿cuál es el color del BlackBerry Z10? Y ustedes lo que hacen es coger su Twitter y escribir arroba AUG Colombia, nuestra cuenta, la respuesta correcta, en este caso, negro, y luego el hashtag Adobe CanBug. Así se lo ha ganado todo el mundo. Todos los premios que hemos dado han sido así. Entonces, voy a poner el feed de Twitter. Este es el feed de Twitter. Y el primero que aparezca ahí, el primero que aparezca ahí, con la respuesta correcta, lo vamos a ver todos, es el que se lleva el celular. La primera es totalmente fácil y es básicamente un regalo. ¿Qué quiere decir la sigla RIM? ¿Alguno? ¿No? Vamos a ver si alguno contesta. ¿Ninguno sabe qué es la sigla? No, pero tienes que contestarlo otra vez. No, no sé. La idea es que nos sigan en Twitter. La idea es que nos sigan ahí. Y no puedo creer que nadie sepa qué significa RIM. ¿Nada? Dale para arriba, dale para arriba. Sube, sube. No, no, para el otro lado, para el otro lado. Eso, ahí lo... No ha llegado nada. ¿Ninguno? ¿Será que no hay internet? Ok, ok. El primero fue... Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más, 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 más. Ahí, J-A-R-O-J-A-F. Ah, más, 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 sí, está más para abajo. Miguel Mejía. Miguel, por favor, sube también por allá. Y te anotas con Adriana. Deja los datos, por favor, para hacerte llegar el celular. Bueno, la siguiente es un poquito más difícil. También tiene que ver con RIM. Y quiero que... Les va a tocar buscar un poquito en Google porque no creo que todos lo sepan. ¿Cuáles son los tres... Gracias por la búsqueda ahí, Luis. ¿Cuáles son los tres modelos de BlackBerry 10 que hay hoy en el mercado, en el mundo? No en Colombia, en el mundo. ¿Cuáles son los tres modelos de BlackBerry 10 que hay en el mercado? ¿Cuáles son los tres modelos de BlackBerry 10 que hay en el mercado? No, perdón. Ahí está. Juan Sebastián Carvajal. Es el ganador del celular. Muy bien, Juan. Bueno, aquí todavía nos quedan algunos esferos que de pronto, cuando bajemos, vamos a entregar. Y pues, con eso concluimos el evento. De nuevo, si están interesados en el tour, si están interesados en ser el evangelista de BlackBerry, o a trabajar en el centro de innovación. Esos son mis datos. Les agradecemos mucho haber venido. Estén pendientes de nuestras redes para los siguientes eventos. Nos vemos el próximo año en el Adobe Camp del 2014. Y mil y mil gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.